Hola que tal mis amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Resumen Cibao, con las principales informaciones del norte de la República Dominicana. Y a continuación presento el contenido noticioso de la presente emisión. Abogados de Bonao irrumpen puerta principal del Palacio de Justicia, siguen reclamando reapertura de los tribunales. Agentes policiales y ciudadanos se enfrentan a trompadas y macanazos en medio del toque de queda. Esto sucedió en el cruce de Controba a la Vega. Presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte sugiere que horarios del toque de queda se ha llevado hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Incendio afecta instalaciones de comercial aragonés en Santiago. Joven de 20 años de edad asesina a un hombre de 33 en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís. Aquí están las informaciones Un grupo de abogados del municipio de Bonao irrumpieron a la fuerza el Palacio de Justicia de esa ciudad como parte de las manifestaciones de protesta que se registran para que el Consejo del Poder Judicial reaperture los tribunales Luego los abogados se concentraron en la parte frontal del Palacio de Justicia y montaron una vigilia No se le está negando Yo le estoy explicando No se le está negando Y se le va a dar Discúlpeme que ya tenemos más personas No se le está negando el paso Es lo primero Más personas es una cosa y más prensa es otra Pero dentro de los dos no pueden hablar juntos Pero yo como prensa yo quiero entrar No podemos Vamos, vamos, entran Entren 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 En otra información Agentes de Acción Rápida de la Policía Nacional Se enfrentaron con ciudadanos En el sector Cruce de Controva, Provincia de La Vega En el sector Cruce de Controva, Provincia de La Vega Con relación a estos enfrentamientos que se registran entre agentes policiales y ciudadanos El abogado Amadeo Peralta afirma lo siguiente Le saluda el abogado Amadeo Peralta Quisiera aprovechar la ocasión para darle un consejo útil No solamente a muchos miembros de las Fuerzas Armadas Sino también a miembros de la Policía Nacional En relación con el toque de queda y con la declaratoria del estado de emergencia Ambas no facultan a ningún miembro a violentar derechos fundamentales como el derecho a la vida Y precisamente lo digo porque el haber disparado en contra de un señor que iba conduciendo una motocicleta Con un menor de edad detrás y haberle causado la muerte Definitivamente es un hecho imperdonable Ninguna de las leyes que rigen el estado de emergencia ni la constitución de la república Facultan a ningún miembro de los institutos armados A cometer ninguna violación a los derechos humanos Mucho menos a quitarle la vida a ese ciudadano El hecho de que se esté dando cumplimiento a un tema del toque de queda En relación con el tema de la pandemia y el COVID-19 De ninguna manera faculta a que se han violentado derechos Inclusive hasta el derecho a la propiedad Se están incautando vehículos, se están dando golpes a ciudadanos Se han cometido homicidios como el sucedido en el Barrio Mejoramiento Social en el Distrito Nacional Definitivamente cualquier policía o militar que se vea involucrado en una acción como esa Tendrá que pagar ese hecho ante la justicia Las personas que de una u otra manera cometieron ese homicidio en contra de ese ciudadano Tendrán que verse enfrentados a una pena de 20 a 30 años de prisión Precisamente por homicidio voluntario culposo Pero también se le solicitará medidas de coerción por esa muerte Y también pudieran enfrentar una pena de hasta un año de medida de coerción Y una acusación que no se la va a despintar nadie El tema del toque de queda debe ser llevado con toda la rigurosidad y prudencia adecuada Pero nunca violentando los derechos humanos ni los derechos fundamentales De ahí que todo militar o policía que haya cometido una violación Hasta de destruir una propiedad privada El hacer un allanamiento prácticamente ilegal Y el realizar incautaciones sin estar acompañado de un miembro del ministerio público Y sin una orden para hacerlo Hasta eso pueden ser sometidos a la justicia Definitivamente estamos de acuerdo en que se cumpla la ley Pero que se cumpla para ambas partes No que se violen los derechos de los ciudadanos Mucho menos dispararle a quemarropa a ningún ciudadano Porque no se haya parado en un horario como el del toque de queda Un voraz incendio afectó de manera considerable Las instalaciones de almacenes aragonés en los Ciroluitos, Santiago El siniestro también afectó otros establecimientos comerciales Y viviendas situadas en los alrededores de la plaza comercial ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao Y ahora estamos en la sección, la actualidad Entre Líneas Con Cristian Rodríguez y un servidor Rafael Martínez Para comentar los acontecimientos Que han estado ocurriendo durante los últimos días No solamente en la zona del Cibao Sino en todo el país y el mundo Bienvenido Cristian Saludos Rafael Martínez Un placer de estar de nuevo con usted En este importantísimo espacio entre líneas Dentro del programa Resumen Cibao Bien, todavía aunque ya los medios de comunicación Han estado comentando y repitiendo los comentarios Sobre la visita del presidente Luis Abinader a Santiago Nosotros tenemos que comentar Porque somos un medio también que generamos opinión pública Y la visita de Luis Abinader ha sido Debe quedar, tiene que quedar registrada En la historia de la República Dominicana En la historia política de la República Dominicana Porque desde hacía muchos años Que Santiago no se había tomado tanto en cuenta Como ahora Que el presidente Luis Abinader A pesar de que tiene mucha descendencia De aquí, de esta zona de Santiago Y muchos amigos Muchos amigos Y su padre incluso fue senador Por la provincia de Santiago José Rafael Abinader Sin embargo Una de las cosas que más impactó En la opinión pública nacional Ha sido el anuncio del presidente De que se van a inaugurar O a construir una casa presidencial En Santiago Donde se van a despachar Algunas acciones gubernamentales Y esto es de gran importancia Para la región norte de la República Dominicana Porque Santiago es la capital del Cibao Indiscutiblemente Y el día 11 de septiembre Como dijo el colega Rafael Martínez La actividad política Del presidente Luis Abinader Va a quedar marcada en la historia Y esa visita Donde se estableció El primer consejo de gobierno Del partido revolucionario moderno En la ciudad de Santiago Conectó al presidente Con la base del partido revolucionario moderno Y se lucidaron una serie de problemáticas De contradicciones Que estaban Se estaban rumorando Había una especie De bola de humo En Santiago Con relación A la desconexión Del gobierno Con la militancia Del partido revolucionario moderno Bien Esos son Uno de los dos Puntos importantes Dos puntos de eje Que tuvo la visita Del presidente Del presidente Abinader Pero también Visitó algunos sectores populares Como es el caso De la ciudad satélite De desenfuego Distrito municipal Santiago Oeste Donde el presidente Se reunió Y hizo un recorrido Con el director De la junta distrital Santiago Oeste Eddie Baez Y contactó Pudo contactar La real situación La El hacinamiento En que algunos sectores Del sector Cienfuegos Están envuertos Y que Han sido Problemas Que han sido Desatendidos Por las autoridades Municipales Y por las autoridades Gubernamentales Ventaja Para el distrito Municipal De Cienfuegos Que Luis Abinader Aprovechó Y autorizó De manera inmediata Al secretario administrativo De la presidencia Ose Ignacio Paliza De que desembolsara Inmediato Una cantidad De dinero Suficiente Para iniciar Tres proyectos Importantes De desarrollo Y de Remosamiento De ese importante Distrito municipal De la ciudad De Santiago Que dicho sea De paso Cristian Desde que se inauguró Ese distrito municipal Que fue 24 de abril Que es Esas son Las primeras Autoridades Distritales Que tiene Todavía desde Esa fecha Los empleados No han cobrado Te digo esto Porque una empleada De ese ayuntamiento En la toma De posesión De Andrés Santos Como director Ejecutivo De Corazán Se me acercó Oye Hazte un comentario Todavía nosotros No hemos cobrado Ni siquiera El primer cheque Atención Imagínate Atención Edi No Porque eso No es el problema De Edi Es un problema Es el problema De un presupuesto Que organiza Su presupuesto Que hace una responsabilidad Con sus empleados Porque el mismo Edi No ha cobrado También Está dentro De la misma ¿Hay problema Con la liga municipal? No El problema Es que como Una junta Distrital nueva Tú sabes Que hay que hacer Algo O que hace Más intención De síndicos Del municipio De Santiago No Es que ya Eso no depende No depende Pero influye Influye No vengas tú Las mejores intenciones Quizás El director De la junta Pero no puede Ejecutarla Porque está Atado Económicamente Este espacio Tiene poco tiempo Y queremos Aprovechar La visita Que hizo Luis Aminader Al hospital De Santiago Rick Cabral Y se determinó La gran cantidad De vicios Asistentes Y el mar manejo Del presupuesto Aplicado Durante 7 años De construcción De un hospital Estático Sin avanzar Tú sabes El dinero Que ha invertido El estado dominicano Para tener Un hospital Regional Dotado De todos Los instrumentos Necesarios Para ofrecer Un mejor servicio A la población Sin embargo El dinero Como que no No se ve Lo que se ha hecho En el hospital José María Cabral Se dice Que hasta La novia De algunos dirigentes De Santiago Del partido La liberación dominicana Estuvieron Aprovechándose Tuvieron la gran oportunidad De manejar De manejar Muchos recursos Que debían de ser invertidos En la construcción De ese importantísimo hospital Lo culpable De la situación Ha sido El gobierno El pasado gobierno De Danilo Medina Que patinó Y patinó Y el hospital José María Cabral Ibaez Está todavía En situaciones Críticas Y pésimas El presidente Caminó por la calle Del Sol Por la calle Importante Y fue bien recibido Y visitó Algunas figuras Que son emblemáticas De Santiago Como es el caso Del cocodrilo Que fue a su casa Y lo saludó Y vio Contactó Las condiciones De salud De este gran comunicador Visita dos tiendas Dos tiendas Importantes De la ciudad De Santiago Que son Una especie De imagen De icono De cultural De la ciudad De Santiago Luis Abinader Hizo Lo que nunca Se había hecho Nos fuimos El señor Felipe Febles La gran parada Dominicana del Bronx Y el canal América Te invitan a disfrutar De la gran parada Dominicana del Bronx En su versión virtual Domingo 27 de septiembre Tres de la tarde Véalo por el canal América Y nuestras redes sociales Y los canales Diez catorce De Optimum En la República Dominicana En el canal Trescientos siete De Teleror Win TV Canal ciento catorce Rete Visa Canal sesenta y cinco Y el agua Canal veintiuno Todas las compañías Que desean participar Solamente tienen que llamar Para más información Al siete dieciocho Nueve noventa y tres Cuarenta y cuatro Sesenta y tres Tres cuarenta y siete Cinco quince Cuarenta y uno Veinte Gran parada Dominicana del Bronx Este año Virtual Dominicano Soy De mis raíces Yo no voy a olvidarme Compañeros de labores De la gente privado Que asesinó A tres De sus Mejores amigos En almacén Tabacalera De Bonao Aún no salen Del asombro Los empleados De la empresa Tabacalera Del sector Caribe Del municipio De Bonao Aún no salen Del asombro Por el triple Asesinato Es algo muy Increíble No esperado Aquí en la compañía Bien Eso no Acá Nos duele Mucho Porque eran El agrónomo Era un buen Compañero De trabajo Muy amigable El vigilante Privado José Pascual Alejo Un hombre De 42 Años Asesinó A tres De sus Mejores Amigos En el interior De su lugar De trabajo Suceso Que ha Conmocionado A toda Una comunidad Bueno Muy lamentable El caso Muy lamentable Sí Especialmente Es del Nicaragüense Sí José Que era una Persona Muy buena Muy sana Las víctimas Son Manuel Arismendi García De 58 Años Freddy Antonio Aquino De 63 Y el agrónomo De nacionalidad Nicaragüense José Alberto Martínez De 42 años Bueno De agresivo No No era agresivo El joven No era agresivo Lo más seguro Él trajo ese problema Desde la calle Porque él jugaba Dado Y cosas así Supuestamente Él dijo Que tenía una deuda Había perdido Mucho dinero Y Fue que Comenzó A hacer ese hecho El primero Atrapó El compañero De él Y luego Bajó Y buscó Un segundo Un segundo De la seguridad El cual Me releva a mí De Lo llamó En la caseta Pero no lo encontró Y fue al baño Que él estaba haciendo Sus necesidades Y ahí lo atrapó De hecho Subió Entonces encontró Un tercero Que es el nicaragüense Y también Lo Lo asesinó El homicidio Se encuentra detenido En la sede Del comando Regional Sur De Bonao Para ser puesto A la disposición De la justicia Veamos el pedido Que hacen estudiantes Del recinto Santiago De la Universidad Autónoma De Santo Domingo UAS Estudiantes Del recinto Universitario De la UAS En Santiago Se movilizaron Para exigir De la alta Casa de Estudio Aperturar Más sesiones De clases Que en medio De la pandemia Del coronavirus Han sido reducidas Los estudiantes Se apostaron En la parte frontal Del recinto Universitario Para hacer valer Su reclamo Son muchos compañeros Que se quedaron Sin seleccionar materia La cual estamos Exigiendo de manera Pacífica A nuestra señora Retora Ya que dijo Que nosotros somos El papel protagónico Entonces queremos Que se nos busquen La mejor solución Que hablan nueva fecha Para que hagan más sesiones Que esos compañeros No se nos queden fuera También Que incluyan a esos compañeros En lo que es La entrega de equipo Porque hay compañeros Que no tienen un equipo Para poder recibir esa clase Por otra parte El presidente De la Central Nacional De Trabajadores Del Transporte CNTT Empresario Juan Marte Sugirió al presidente De la República Luis Abinader Corona Extender el horario Del toque de queda Al sector transporte Hasta las 9 de la noche De lunes a domingo A fin de evitar El caos De la confrontación Entre agentes policiales Y los ciudadanos Que la extensión Del horario Para el sector transporte Hasta las 9 de la noche Creemos que eso Es importante Que eso es beneficioso Para la economía Que eso es beneficioso Para miles y miles De padres de familia Del sector transporte Creemos que eso Es importante Para la pequeña Y la mediana Empresa Y el país Necesita ahora mismo Esa situación Y ocurre En un momento Donde se ha empezado A controlar La situación sanitaria Del COVID-19 Las autoridades de Venezuela Ofrecieron nuevos detalles En torno al apresamiento De un hombre De nacionalidad Estadounidense Que alegadamente Espiaba a la industria Petrolera Y que buscaba Desestabilizar el país Según detalló La Fiscalía General Detenido Se le ocupó Un arsenal De armas De alto calibre Y calificó La acción Como una nueva agresión De parte del gobierno Norteamericano Se ha logrado establecer Que Matthew John Heard Perteneció A la contratista De mercenarios MVM Cumpliendo misión En Irak Desde el año 2006 Al año 2016 Tres meses Por año Donde se desempeñó Como Operador de comunicaciones En base secreta De la CIA En Colombia Este martes Continúan las manifestaciones De protestas En Bogotá Y otras ciudades En rechazo a la violencia La cual se recrudeció En las últimas semanas Incluyendo la muerte De un abogado Que había sido detenido Por la policía El gobierno De México Insiste en su plan Para procesar Jurídicamente A los exmandatarios Acusados De actos De corrupción Y de la comisión De otros delitos Andrés Manuel López Obrador Entiende que Si la población Rechaza la iniciativa En la celebración De un plebiscito Acudirá por ante El Senado En busca del apoyo De ese organismo Tengo esa Facultad Que me da La ley Si Los Ciudadanos No alcanzan No alcanzan A reunir Las firmas Entonces Va a haber solicitud De consulta En Haití Continúa tensa La situación Tras los enfrentamientos Entre manifestantes Y agentes De la policía A cuyo panorama Se suma La captura De un agente Por parte De manifestantes Que reclaman El fin De la violencia Y la solución A otros males Finalizamos En Cuba Donde Tras un Surpresivo Repunte Del número De contagiados Por el coronavirus Las autoridades Decidieron Extender El toque De que Date Día 30 Del presente Mes Andrés Bonilla Resumen Internacional El presidente De la Asociación Para el Desarrollo De Santiago Juan Carlos Ortiz Consideró Que el gobierno Así como También Las autoridades Del Ministerio De Salud Pública Deben Ponderar La posición De algunos Sectores Empresariales Y comerciales De extender El toque De queda Nosotros Necesitamos Que el toque De queda Sea ampliado Y que se suban Los horarios Productivos De nuestro país ¿Por qué? Porque al final Del toque De queda No vamos A tener Restaurante Y si queremos Ser una entidad Que promueve El turismo Si queremos Ser una entidad Que promueve El desarrollo De la región Nosotros tenemos Que conservar Los empleos Una de las Preocupaciones Grandes Que tiene El actual Mandatario Presidente Luis Avenader Es la Preservación De los empleos Y yo creo Que debemos Opesar Junto al Ministro De salud Pública Nuestro querido Doctor Plutarco Cuáles 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 son Las medidas Que ellos Consideran Si se puede O no Avanzar O no En lo que es El toque De queda Con esta última Información Ponemos punto Final A la presente Misión De resumen Cibao Los invitamos Para que se Mantengan En sintonía Con la programación De este canal Y recuerden Que el mejor Remedio Para curar El contagio Del coronavirus Es El distanciamiento Social Y el uso De las mascarillas Será hasta La próxima Emisión Si Dios Lo permite